Mariano Melgarejo, nació en 1818 en Cochabamba y su fallecimiento fue en Lima, Perú en 1871. Fue un militar y político boliviano, presidente de la república entre 1864 y 1871. Dirigente emblemático del llamado caudillismo bárbaro, ha sido considerado por algunos historiadores como el presidente más funesto de la historia de Bolivia. En 1858 se reveló contra Linares, quien en lugar de ejecutarlo, lo confinó a San Matías en la frontera con Brasil. Durante el gobierno de José María de Achá, Melgarejo, con el arrojo que le daba su casi constante estado de embriaguez, inició el ataque contra los ejércitos de Gregorio Pérez, que quería derrocar al presidente Achá. Durante su gobierno se decretó el uso del sello de correos y el sistema métrico decimal. Para el gobierno de Melgarejo resultó devastador, para Bolivia, pues saqueó el tesoro público centralizando los fondos públicos. Gracias. 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 Gracias.